Estuvimos el domingo 18, el festival nuestro en la Lucila del Mar, con gente invitada de Gimnasia Grima de la Plata, como hace más de 20 años que nosotros vamos al show de ellos y ellos vienen a nuestro show, y también a Ivana Paulini de Patín Libre y Recreativo de San Clemente del Tuyú. Las chicas de Gimnasia Grima de la Plata hacen su presentación como todos los años y trajeron un fragmento de la historia de La Bella y la Bestia, que fue la coreografía que hicieron este año. La chica de Ivana Paulini trajo también su presentación, una coreografía de Star Wars y dos coreografías más con sus alumnas, y nosotros este año hemos incentivado a los chicos a hacer una historia, así que hemos hecho la historia de Aladín sobre los patines, que ese fue el cierre del show. Hicimos cosas nuevas en la pista, por ejemplo esta historia que decíamos recién, los nuestros no están acostumbrados a esto, lo venimos viendo de otros clubes que lo van trabajando, pero nunca nos habíamos animado, y la verdad que lo mejor, les gustó mucho a los chicos participar, actuar, hacer cosas nuevas. Los papás, la gente de afuera, comerciantes, bueno, nuestra modista, mi mamá, que es la que se pone siempre ahí con los trajes, tuvo que hacer más de 500 trajes para que los chicos puedan ir cambiándose atrás de los telones, así que más que contento con el público que siempre nos acompaña. Estamos muy contentos porque los chicos del nivel que están teniendo estos últimos meses sirvió para que los inviten de diferentes shows, tenemos show, evento, todo lo que es presentaciones en Rosario, que bueno, vamos a tratar de ver si podemos hacer un viaje con los chicos para que conozcan lo que es el tren de larga distancia, poder hacer allá con un montón de otros clubes, tenemos después invitaciones también para el torneo de Darío Álvarez, que es un entrenador con alta trayectoria en el patinaje artístico, ese es en Buenos Aires, tenemos también después algunos otros torneos también en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el torneo nuestro que es de fin de año, que sería el cierre, y bueno, uno de los torneos más importantes que se hace, que se va a realizar la primera vez, el Mundial de Patinaje Artístico de No Federados. Eso se hace en Avellaneda, bueno, es un centro deportivo gigante, y viene de todas partes del mundo obviamente, viene Eslovenia, Italia, Taiwán, todo lo que es la región del Mercosur, así que bueno, ahí estaremos nosotros también.